el ritmo es muy sencillo es un ritmo de vals la canción está en ritmo ternario o sea en tres tiempos vamos a hacer uno hacia abajo y dos hacia arriba así 1 2 3 siempre los deditos juntos hacia abajo y hacia arriba con dedo pulgar abajo, arriba, arriba primera parte sería cuatro veces en do cambio son siete vuelvo a do vamos a fa vamos para do otra fa un volcado Ciencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Espero que les haya gustado, no se les olvide darle click acá a todos estos botones de moda acá. Muchas gracias, chao.